Sí, la verdad que un partido muy trabado, sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Necesitábamos sí o sí, por ahí los tres puntos, ya recuperarnos del golpe que fue a otro campeonato. Arrancamos muy bien este y esperamos ahí por este camino, ¿no? Nahuel, sabemos que el Toro es un equipo que tiene experiencia, que es agarrido, pero nunca vimos un Toro tan agresivo como hoy, ¿no? Sí, la verdad que no sé si agresivo, creo que fue un partido duro, creo que ellos sabían también que llevabanse algo de acá, ellos se acomodan bien en el torneo. Creo que fue por ahí un lindo partido, lo pudimos sacar adelante y muy contento por eso. Bueno, hay que seguir trabajando en la semana, ¿tuviste alguna lesión o para cuidarte te sacó Diego? Sí, no, la verdad que le pedí el cambio ahí porque se me había encargado un poco más los isquios y ya por ahí seguir, recién empieza el torneo y por ahí una lesión te deja afuera porque es un torneo muy corto, ¿no? Así que lo mejor es que entre un compañero que está bien y siempre aportando para el grupo, ¿no? Como decía, un torneo corto y bueno, los tres puntos que queden en casa siempre es bienvenido. Sí, la verdad que es fundamental para nosotros, ahora ya prepara el partido con Juventud el domingo y esperemos que traernos algo allá, ¿no? Gracias. No, gracias a usted. Cristian, pero la gente te esperaba hace muchísimo tiempo, se te dio a venir y bueno, has pagado por ahora con dos goles en dos partidos. Bueno, la verdad que estoy muy contento de volver al pueblo este, creo que volví porque la primera vuelta que vine creo que sentí mucho el cariño de la gente y bueno, creo que por eso es la vuelta, ¿no? Claro, y uno puede percibir desde afuera, ¿no? La gente, recuerdo a los jugadores que pasaron y que hicieron que alguna vez vistieron este casaco como tu caso, ¿no? Sí, la verdad que bueno, agradecido por la bienvenida, porque la gente la verdad que me ha tratado muy bien del primer día que llegué, así que bueno, gracias a hoy estoy pagando con goles, así que esperemos seguir así y bueno, ahora nos va a tocar visitantes y creo que tenemos que hacer las cosas como vinimos haciendo de local, ¿no? Muy difícil hoy el Toro. Sí, es un equipo duro con muchos jugadores de experiencia, así que bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, así que esperemos seguir así como te dije. Recién hablaba con Abuel, yo le preguntaba por ahí, un equipo, digamos, de experiencia, curtido como es el Toro, pero jugadores agresivos, protestaron mucho a Verges, al árbitro. Sí, bueno, la verdad que yo por ahí no hablo mucho del árbitro, pero sí, hubo jugadas que fue muy fuertes, pero bueno, son cosas del fútbol, del partido y bueno, nosotros lo pudimos controlar y bueno, después lo pudimos terminar, ¿no? Con el 2 a 0. Se te ve bien, Cristian, bien físicamente, con muchísimas ganas. Sí, la verdad que bueno, vengo bien, vengo con ritmo de jugar en otros clubes y bueno, seguir trabajando como siempre lo hice y aportando cuando me toque, ¿no? El nivel es distinto, ¿no? ¿Dónde venís a jugar en esta zona, en esta liga? Sí, es un nivel distinto. Nosotros metimos un ascenso al Federal, así que nada, son distintos, pero bueno, acá también la liga es muy dura, ¿no?